muy buenas compadre y chiquitas una vez más su amigo carnal y de compañero cactus ya que nosotros hicimos gameplay capítulo de mobile legend temporada 32 la s32 esperando que se lo pase muy bien se diviertan goce junto conmigo de este bonito y maravilloso mundo que son los videojuegos luchando a más no poder por dejar de ser épico iremos con nuestro pobrecísimo gato caquita a echarle ganitas a pelear a luchar y a ver cómo nos va no carnalitos este bueno iniciamos el primer capítulo con una derrota pero muy buena la verdad es que se disfrutó muy bien eran muy buenos jugadores contra los que nos enfrentamos en especial ese joy ya me puse a investigar un poquito más cómo hacerle counter a joy tampoco no tengo que soy un experto de hecho casi normalmente siempre me paso viendo los vídeos de harley o de este leo para aprender a hacer un poquito más con los ítems y todo eso entonces me voy a poner a verlo más porque la verdad fíjate que raro que alguien no sea joy y al mismo tiempo pues que sea bueno mira un kufra van a buscar meternos imagino que por no la van a buscar este bloquearnos viene un kufrita está bien también también no hay pedo a lo que nos toca bien vamos a ver cómo nos va y perdón ya le perdí el micrófono y seremos una actitud positiva a partir de muy buena la anterior pero en esta pues buscaremos ser los campeones no a ver qué tal nos va como siempre dejar su bonito like comentar y visitar el blog que está en la descripción ya saben todo ese business no y esperando que se la pase bonita y me acompañan en esta aventura que es mobile legend fíjate que es curioso no mostré las estadísticas o no sé si se pueda volver a checar pero creo que la temporada pasada y volví a jugar unas 200 partidas fíjate es un chingo de tiempo y te imaginas todo ese tiempo que podría invertir en leer un libro y estoy jugando mobile legend entonces muy entretenido este juego la verdad a pesar del paso del tiempo en los años la verdad que lo disfruto mucho jugar ya me quedé con este moda fíjate que es curioso llegado y llegué a jugar este lo que fue arena of valor pokemon kings of light algo así bueno varios moda pero ya el que me enganchó fue mobile legend que ya me acostumbró a su modo de juego de hecho aquí ya también invertí varo fíjate este juego yo yo siempre decía cuando era muy morrito bueno ya lo que voy a andar gastando vuelva y voy a andar comprando un pinche este voy a andar este voy a andar y gastando dinero y recargando para comprar skins y todo el pedo y mírame ahora mírame ahora no creo que todo lo de todos los héroes creo que tengo skin y lo proteger es que ni siquiera uso y tengo las skins y o sea que cagadamente pero bueno ya me ves y cuando hay un evento en este juego ya ves que cada cierto tiempo te dan tu ventito de recarga 200 diamantes ahí se te va en mínimo 100 baritos con los 100 baritos podría alimentar o podría ser mis servicios pero no m aquí comprando skins entonces vamos a ver que también un nolan espero que sea un buen nolan número 86 de méxico carnal necesito subir necesito subir esto ser top 10 pero bueno así es esto hay que acoplarse competir combatir y todo lo que sean ir y machaquir entonces vamos a ver cómo nos va tenemos que salir de pico y adicional tenemos que llegar a ser un top nacional así que veremos por ciento de nuestro escuadrón curiosamente si nos ven nuestro querísimo líder este humano 18 que sepa que ya somos nivel 7 estaba viendo aquí en mi cel cómo vamos de batería vamos bien vamos bien está un poquito caliente porque quiero jugar pero ya sabes que es curioso que mobile y luego consume muchos recursos en el celular o sea son partidas chiquitas llamémosle así pero si llega a hacer no sé si sea lo único que luego se caliente un chingo pinche celular a qué bonita skin tiene ese güey este bueno la la cosa está de que vas corriendo ya no me tante mi joven hache para acá vamos que también ya quiero cambiar mis emojis tengo un chingo de emojis a ver si el final es de este vídeo los ponemos aquí para que también quede fíjate que a nolan lo he usado uno o dos veces pero me creas que al chile no le entiendo anulando no 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 entiendo su habilidad no sea que le tira el maestro no no entiendo yo no entiendo que cuáles son sus habilidades de este compa o de donde genera el daño todo yo bueno pero yo quería entrar con el nola no hay veces al pinche loco del cactus voy acompañando porque es su deber de recorrer y entrar a los putazos aunque nolan no me diga retirada y me tenga que meter ahí atrás de ese güey y lo pronto es que creo que ni le robamos la jungla ok no sé por qué me solicita retirada nolan se supone que soy recorrer pero bueno está bien mira yo lo hago que lo he aprendido a lo largo de los años güey con un jungla me dice llégale me voy porque luego se ponen de modo flamer güey empiezan es que porque si te estoy diciendo que te vayas y te metes ahí todo el pedo y no voy a haber aprendido a que la neta no quiero pedos pinche paquito también es un dolor de huevo se me había olvidado dale dale padrino vamos 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 y si eso no es tanquear güey no sé qué más quieren de mí no sé qué más desean de mí y van dos que me cuesta la vida con nolanzita bebé pero bueno también, también, también me he metido de vuelta me he metido ahí fíjate que es cierto Kufra me he olvidado que luego bloquea los ataques con su segunda habilidad ok voy, 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 voy no pues tuve que absorberlo güey para que no ganen al nolan y tú crees que nolan me lo va a agradecer vamos padrino, entrale no mames que no le di seas mamón que no le di sobreviví perdón, 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 perdón si grité a lo mejor ahí se lastimaron los oídos y es los que lo están escuchando como tipo podcast este, o si tenían ahí, perdónenme el gritar tan fuerte oye, es que me dio culito ah no, que no quiere que le ayude a agarrar las congas lo había olvidado mente, no, pero mi John oh la, se lo llevo y si joven y tan loco mijo tan loco y si jovenazo al toque mijo al toque vamos, ok aquí hay alguien que haga orito bueno, yo también y mi compadre otra vez quieren que vaya por la jungla ahora te voy, ahora te voy espérame, espérame que también el oro es bueno para mí no mami perdón, perdón la grosería este, carnal te lo juro que lancé la segunda habilidad para que yo me comiera la habilidad de esta morra y no fue suficiente me falló y si lo hubiera calculado bien no lo paraba y ya sé que hubiera sobrevivido fíjate que Kufro me están dando cuenta que Kufro y Paquito van muy juntos a comparación de Nolan que me mandó la goma y no quiere que la acompañe el señor güey, pues es que yo yo lo acompaño, carnal pero pinche Nolan me manda la goma que no me meta y pues pues yo obedezco cha 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 Paquito luego también es un dolor ya se fueron a base ok es que Paquito y Nolan si van juntos no Paquito y Nolan Paquito y este Kufra si están yendo juntitos yo intento ir pero pues digo que ese güey me mandó la goma te voy a quedar aquí con el pinche Kufra para que no esté molestando voy, 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 voy no, no alcancé a llegar cálmate, 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 cálmate hijos de mi vida la segunda habilidad la segunda habilidad luego es buena porque aunque se quieran enfocar a la torrecita los jalo y pues vámonos papa con chorizo mijo pero si llega a ser un poquito complicate que luego yo les pueda dar ok, ya tenemos esta habilidad ahí te dejo carnal para que tú te lo quedes voy para allá ok, aquí necesito estar recuperada al 100% a ver si alcanza a llegar de polo a polo no está muy cabrón buenas, 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 buenas ok, a ver, sabes que me voy a poner corta curita y, até pa'ca bueno, hace la jungla robo de la jungla robo de la jungla tuyo, 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 padrino pinche en hola avísame cabrón que no quiero es que ese güey no me da retirada pensando que quiere que le entre los chingadosos pues yo le jalo pero el vato no me dice no me da la orden de retirada por eso me quedo ahí ok, ok, ok ah, fíjate que voy para allá voy para allá voy para allá pinche en hola que bueno para que se le quite está para atrás no, ya no puedo llegar intento estar absorbiendo los ataques pero si de repente me quedo un poquito callado no es grosería simplemente concentrarme hacia que enemigos hasta aquí nos bueno, sí a ver pinche segunda habilidad nomás hace que me vean un rato y luego ya no me quieren atacar no mames chingo de stung bueno pero al menos no murió este mi compadre así que me aventé la de salvarlo al menos un chingo de cc pero gacho mal pedo pero pues ya al menos no murió eso es lo importante que aguanto es que su stung es un chingo mira a ver ah, se lo mató mi, 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 mi échate pa' atrás échate pa' atrás mijo échate pa' atrás mijo ya voy 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 Cánseme sus pinches habilidades macuarras, mijo. Ahí va yo, güey. Ahí va el cactus a hacer algo bueno por el prójimo. Ayudar a Nolan, pero ya vi que en él. En el pastel, ok. Karma, karma. Espérame, espérame, no te involucres. Por si sale Kufrita, bebé. Eh, Kufrita va a empezar a molestar, compadre. Ataque, güey. No sé si Kufra nos está tanteando el güey o por qué nada más sigue apareciendo ese güey en el mapa. Hijo de su pinfroy. Hijo de su pinfroy, güey. Fincha este fe, luego salimos a aguantar. Es que Paquito te mete un buen de stun. Pero siento que con mi segunda habilidad lo puedo... Pues sí, puedo hacer que se enfoque a mí. Hasta lo que quiero es que se enfoquen a mí. Déjame ver. Vamos a cambiar un poquito. Ahora me voy a meter defensa. Ok, Nolan tiene buen nivel, güey. Ya para que empiece a meter chingadasos. Pero... Pues que dependo también de que él quiera. Él tiene que creer. Y yo... Aguántalos, 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 aguántalos. Tantealos, tantealos. De todos modos ya me recupero, güey. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Todo lo que quiero es absorber todo el daño que yo pueda. Intento andar. Es que aquí no se, güey. Mira, por ejemplo, aquí pues no quiero... No, ya se fueron para el medio. Voy, 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 voy. ¡Eso! No se absorbe, 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 absorbe. No, es que absorbe todo lo que pueda, güey, pero... No, mames. Güey, por más que me venza, se vea la morra, güey, pues no alcanza la morra a chingarme, güey, la pinche Selena, güey. Selena, no es como se llama esa morra, güey. Uf, estuvo buena, buena TF, buena TF, vente pa' acá, venga, che pa' acá. Buena TF, güey. Me estuvo lanzando y estuneando a mí, y es que sí, güey, ya como quiera puedo absorber yo el golpe, güey, pero que estunea mis daños, sí nos perjudicaría muchísimo. O sea, estuvo bien que se enfocaran a mí nada más. Creo que ahí hice un buen trabajo como tanque, quiero pensar yo. Ya si me mientan la madre, me dicen, es que el tanque no hace nada, pues quiere decir que no hice un buen trabajo. Ok, este güey nada más quiere dar posición en el mapa. Este gatito. Esto es lo que quiero, es el ulti. No sé por qué me huela que esto... No, mames, le cayeron todos allá a mi compadre. Voy pa' allá. ¿Dónde va, joven? ¿Dónde va? No sé, vaya, joven, eso. Che, no, la, loco. Pues ahí voy yo también, mijo, para que no diga que no lo queremos. Tomás, no sé ni dónde llegan los chingazos. Hijo pin. Perdón, yo iba a decir una grosería. Oye, es un tipo para acá, ¿cómo les gusta ponerse esa madre de congelación, güey? Ah, buena. ¿Cómo les gusta estarse congelando a los magos, güey, o a todos? O sea, ya les gusta ponérsela de aquí allí, güey. La de Kusan, güey, me congelo ya la chingada, a ver qué chingados hacen. Digo, está bien, güey, pero pues, ¿cómo les gusta, carnal? Le estoy haciendo ese pedo, se me deja a esta banda, güey. Ok. Bien, este fue complicado. Pero creo que podemos todavía. Déjame ver por acá. Reducción de CC. Creo que me voy a meter un poquito de reducción. Más que nada por Paquito. Para que no esté molestándome. ¿Cómo le gusta estarme lanzando esta morra su segunda habilidad? Ok, nada. 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 Ok, ok. Yo nada más quiero tantearlos. ¡Hasta madre que no le di! Pero hicimos Lord, lo cual está bastante bien. Hasta para atrás, carnalito. Carajo, 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 voy para allá. Ahí voy con el Nolan. ¡Pincho, no la loco! Pues ahí voy, Nacio. 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 Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya lo que sea la buena de Diosito. Ay, que me tiran a todo lo que da. ¡Hincha Paquito, güey! Buena Tf, güey. Pero sí está muy un chido. Desmadre aquí, güey. Calma, 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 calma. ¡Uy! No mames, no, ya morí. No, ya había mucho. ¡Pinches de lena, güey! Me alcanzó a atacar con su segunda habilidad. Ok, calma, 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 calma. Este no estuvo bien. Conseguimos algunas torrecitas. Correcitas, ya avanzamos un poquito más en el campo. ¡Oh, no, mami! ¡Mira, mira! ¡Pinche Shadow! ¡Ay, se murió! Yo estaba pensando y dije, no, mira qué jugadón. ¡Qué jugadón el joven se aventó! Y me lo matan. Ok. Va, toca aguantar. Ahora en esta partida no me ha lucido tanto. Pero pues ahorita, ahorita. Estaba moviendo, va moviendo. Vamos adaptándonos, compadrito. Buenas, ahí está. Voy para allá. Voy para allí. Charles descuida mucho la línea media. No, pues era obvio que le iba a hacer. Charles le está gastando mucho sus habilidades. Pero yo creo que para detectarnos, güey. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Ok. Calma. Todo lo que quiero es que también, pinche Cufra, empiece a... Bueno, como... Hija de Zupir, Floyd. ¿Cómo? Güey, la neta estoy absorbiendo un chingo de daño, ¿eh? Es que, no, ya me voy a meter ahí, pero no. Calma, calma, calma. Me van a matar a Nolan. Me van a matar a Nolan. Hijo de... Carajo. Yo creo que van a ir por el lore. Vamos a tener que jugar un poquito a la defensiva. Esto no pinta bien, esto no pinta bien. Y es que si ya empiezan, como empieza a decir mi compadre, ya empiezan a meter mucho daño. No sé si meterme algo de defensa mágica. Es que realmente daño mágico no me están haciendo. O sea, literal no mucho. Si no, no, no estar, este... Realizando tanto daño. O sea, realmente el daño mágico es muy, muy poco. Pero... Se pone complicada la situación. Voy a ver si puedo tantearles aquí un ulti. De gato, para que llegue desde la parte de arriba. Hasta quiero que se acerquen. O emboscarlos. Miren en camino. Y no, fíjate que ni Lenny me baja tanto. No mames, ¿qué pedo? ¿Por qué el equipo no está con nosotros? Uy, nos cayeron con todo, güey. No, ya valió tres barrigas de hectárea. Nos falló, pero gacho, güey. Es que ya tienen... Ya literal al extenderla tienen daño estos carnales. Es que pinche Lesslie también pega... Pega duro la murrita, güey. Vamos, vamos, vamos. Bueno, hay que ser positivos, güey. Todavía no se pierde, güey. Yo también ya me estoy tirando así como que... Ah, ya, ya es el fin. Ya nos van a ganar. No. Creo que hay que tomarlo con serenidad. Y veremos. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Todavía no acaba esto. Lo que quiero es que su daño no sea tan explosivo cuando me ataquen. ¿Sabes qué estoy pensando? Este carnalito está haciendo al clave. No está haciendo ni siquiera Nolan, güey. Sino más bien este valedor. Chingao. Me lo mataron. Vamos, ayúdenme con Lesslie. Olvídalo, ya no. Era lo que quería que nos chingáramos a Lesslie. Uy, es que pinche Lesslie pega duro. Bueno, sus básicos, güey. Los otros no tanto. Uf. No más. Y fíjate que entre que me recupero y entre que sí y entre que no. Y que tengo un chingo de salud, güey. Pero no es suficiente para aguantarles, güey. No más cómo pega, güey. Hija, ahí está. Ya chingó su madre, Lesslie. Chingó su madre, Kufra. Ataquen al Lord de una vez, por el Lord, por el Lord, por el Lord. Oye, directo, sobres. Va, 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 va. Jócalo, jócalo, jócalo. Ya, el nexo, el nexo, el nexo, el nexo. Vamos, 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 vamos. Sobres. Ya, 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 ya. Necesito que se metan a la... Necesito que estos pinches chiquitines se metan. Ya, 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 sobres, sobres. Eso. Uf. Partida dura, carnal. Dura, eh. Uf. Jócalo. Por un momento pensé que la perdíamos. Pero logramos rescatarla. Buena, buena, buena. Uf. Complicada. Complicada, complicada. Pero lo conseguimos. Uf. 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 Y recontra. Uf. Buena, muy buena. Ah. Partida difícil. Difícil, difícil. Pero muy satisfactoria. Tío, ya, ya, andaba viendo entre qué me ponía, qué no me ponía. Eh. Durabilidad muy poca. Pero según yo, siento que yo se absorbí un chingo de daño, güey. O sea. Ahora ya, según esto, ya perdí poderes, güey. Cufra. No, la gente a lo que sea de cada quien, güey. Cufra se rifó, güey. La neta. Cufra. Fíjate que a veces es lo malo, güey. Cuando tú eres el tanque, güey. Luego la banda te tira, te tira mucho, güey. Y la neta, este. La neta, la neta, muchas veces a lo mejor tú absorbes todo, güey. Y te avientas ahí el pedo, güey. Pero, pues, llega a ser el caso de que no. No, no. Este, no te. No, no te lo reconoces. Y al contrario. No, güey. Es que no apoyaste. No recorriste. Ya sabes todo ese business, ¿no? Que siempre se las avientan, dicen por ahí. Pues, bueno. Compadre, chiquitas. Vamos a dejar este directito. Este episodio. El día de hoy aquí. Esperando que, pues, bueno. Haya sido de su agrado. Si el video fue de su agrado, dejar su bonito like. Dislike si no les gustó. Compartan el video, por favor. Y nos veremos en otro episodio. Saludos de su amigo, compadrito. Y buen chico de Cactus Jack. Un abrazo y bendiciones. Y hasta el siguiente video. Bye, bye.